Con todos nosotros, el campeón de España, absoluto, es decir, de su categoría y ganador de ganadores, de Yahoo, y el campeón del mundo de peso ligero. Con todos nosotros, el señor petadísimo, ¡Kevin! El campeón del mundo de peso. El campeón del mundo de peso. El campeón del mundo de peso. Este también era uno que venía practicando estas últimas semanas, pero bueno, que el pozo inverdadero lo estaré haciendo en las competiciones internacionales y en el mundial también, así que no se lo pierda. ¿A quién de aquí le gusta ver competiciones igualadas? ¿A quién? Bueno, pues aquí hoy Kevin, el señor Kevin, no es el único que está fuerte. De hecho, vamos a ver en un rato si de verdad es el más fuerte. Porque ahora va a venir a enseñarnos también sus musculitos, a enseñarnos el nivel que hay aquí en España. Por favor, el señor Sergio, que nos demuestre quién es el que manda aquí. ¿Por qué? Ya sea en el pozo y ahora, creo. Sí. Porque... 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 Beneafred ... ¡Gracias! 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 Bueno, nunca me había sentido tan chico como me lo estoy sintiendo ahora. Bueno, ¿quién de aquí diría, así, a primera vista, que ha ganado este señor? ¿Quién de aquí lo diría? Vale. ¿Y quién de aquí diría que ha ganado este señor? ¿Quién lo diría? ¡Gracias! No lo tengo claro. No lo tengo claro. ¿Por qué no elegimos qué pose hacer y les hacemos hacer las mismas poses para que podáis comparar en tiempo real? ¿Mola la idea? Venga, que empieces eligiendo pose... Kevin, por ejemplo. ¿Qué pose te gustaría hacer? Perfil trice. ¿Perfil trice? Perfil trice. ¡Vamos! 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 ¡Animado! ¡Vamos! 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 ¡Vosotros os podéis con más, que os he visto! Perfil caja drástica. ¡Vamos! ¡Vamos, animamos a los chavales! ¡Vamos! La última, la última, así que elige bien Sergio. La última pose, ¿eh? Vale. Vamos a dejar la espalda ahí en paz. Te voy a dar un poco de tregua. De frente, doble bíceps. ¡De frente, doble bíceps! ¡La mayor de las vacaciones para los activos, por favor! Bueno, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Kevin, Sergio! Parece que vamos a tener que dejar la victoria para el futuro. Este año se repite el duelo. Ya desde... Desde... Desde Alemania vamos a estar compitiendo, Sergio y yo otra vez en la misma tarima. Luchando por intentar llevarnos el campeonato o estar lo máximo posible arriba en la tabla. Y también en el mundial. En la misma categoría de peso. A mí no hay... O sea, me supone, a mí me parece un honor terrible. Y tremendo el poder compartir tarima con este pedazo de culturista y este pedazo de personas. Muy buenas. Lo que yo creo es que aquí, después de lo que hemos estado hablando... Aquí solo hay tíos ahora mismo. Aparte de mí, digo. Yo creo que podemos hacer que aquí haya unas cuantas chicas y que se iguale la cosa, ¿no? Sí. ¿Sonia? Sí, ¿no? Están en su mundo. Por favor, que pasen algunas de las chicas con mejor físico de este país y nos dejen claro quién manda, por favor. Me interesa, ¿no? Me interesa. Me interesa, ¿no? Me interesa, ¿no? ¡Vamos a ver! Mi hogar. Están en su mundo. Me interesa, ¿no? Me interesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!